Elementos de la policía de Guadalajara y del estado se movilizaron la mañana de este viernes al cruce de las calles 5 de Mayo y Analco, donde les reportaron de una mochila abandonada la cual tenía un mensaje amenazante. Cuando llegaron los oficiales aseguraron la zona para evitar que se registrara algún incidente en caso de que la mochila tuviera algo peligroso en su interior. Al punto se pidió el apoyo de un binomio canino, se hizo una revisión y al parecer no se encontró algo riesgoso. Aún así la mochila se trasladó con las debidas precauciones a las instalaciones de ciencias forenses donde se le practicarán estudios.